¡MUERES, CAMPERO DE MIERDA! ¡MUERES, CAMPERO DE MIERDA! ¿Qué tal, gilipotos? Mira, 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 mira... ¡MUERES, MUERES, MUERES! ¡NO! ¡Vamos, que puta! ¡Que pudo cabrón de mierda! ¡En una esquina! ¡Ratón de mierda, tío! ¡Tor, pudo cabrón! ¡Tú no me asustes! A ver, son normales, están aquí, si nos metemos. ¡Venga, vamos, hijos de pudo, muráis todos! ¡Zola de mierda, que no se muere! ¡Y me matan! ¡Venga, vamos! ¡Pasa, guapetón! ¡Pasa, te espero! ¡Soy buena persona! ¡Pomado, pobre paja! ¡No podía haber sido una triple! ¡No! ¡No! ¡Que más! ¡Soy Kiros! ¡Como no! ¡A mí no! ¡No me da el suerte! ¡Y ahora me caerá el predito de encima! ¡No, no! ¡Y me cae a mí! ¡Es que, tío! ¡Este juego está lleno de raras! ¡Es una mierda! ¡Uno y el otro está por aquí! ¿Qué te he visto, guapetón? ¡Hostia, que los tengo todos ahí! ¡Sau guapo! ¿Qué te he visto? ¡Guapito! ¿Dónde está? ¡Míralo! ¡Ay, que se esconde de mí! ¡Que buena persona! ¡Quita, que no veo, coño! ¡MAMOS! ¡Va a matar uno por el predito! ¡Gilipollas! ¡No, tu puta! ¡Quita, tío! ¡Joder! ¡Hostia, puta! Me ha matado a uno por tu culpa, tío. ¡Quita de en medio cuando te comas, coño! ¡Campero! ¡Campero! ¡Puta! ¡En una puta esquina! ¡No es gilipollas ese, tío! ¡Y me cae a mí! ¡Es que soy yo y mi buena suerte, tío! ¡No sabía a dónde tirarlo! ¡Es que es acojonante! ¡Mira con el chico de mierda! ¡Oye, que te apoyen perro de mierda! ¡Muere, coño! ¡No muere! ¡Planquero que este juego es una puta falsa! ¡Me cae a mi puta madre! ¡Cabrón! ¡Hijo de puta! ¡Mira! ¡Mira, está en una puta esquina! ¡Gilipollas! ¡Hostia puta, tío! ¡Qué asco de juego de mierda! ¡Coño, tío! ¡Puto juego de los huevos! ¡Puta de una puta esquina con un ratón de mierda! ¡Muere! ¡Campero de mierda! ¡Gilipollas! ¡Hostia puta, tío! ¡Qué asco de pavo! ¡Es que aún está aquí! ¡Cerdo de mierda! ¡Muérete! ¡Cabrón! ¡Hostia puta, tío! ¡Está en la puta esquina! ¡Gilipollas! 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 ¡Gilipollas!